Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no olvida y no se va, no se va, no se va, no se va, no se va Es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Como siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo dónde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé, vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvides Porque haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías No voy a defraudarte, solo en mi confía Que para tu馏mbla No voy a repetir o no hay estrellas Que para tu depending yo Que calla, yo porque tu remained Perdón si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Que fuimos y cruel, tal vez es cierto Pero qué diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Pa' que sepa como ruge León Su compa Karim León Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas ¡Gracias! 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 Lejos en algún lugar Escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondidos Si nos da la gana de besar Si nos da la gana de besar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!